Me has enseñado mi vida que un amor tan sincero Como el que yo te he dado, es puñal en el alma Yo traté de olvidarte, pero me fue imposible El puñal en el alma me dio más dolor Yo vivo las noches pensando que tú me negaste tu amor No quiero tus penas, solo quiero tu amor Qué mal me has hecho corazón Yo sufriré en silencio con toda amargura El amor que me diste fue puñal en el alma Yo sufriré en silencio Con toda amargura El amor que me diste fue puñal en el alma